bueno pues vamos a abrir el paquete nos acaba de llegar directamente de china y al parecer es el huawei huawei b9 light o en este caso y en chinés g9 light entonces vamos a abrirlo a ver qué trae aquí y el correo de méxico bien protegido este hule burbuja pues está algo grueso está muy bien como ya con un estuchito muy bueno aquí trae su su silicón al parecer venía con una mica de cristal vamos a ver bueno ya aquí viene una mica de cristal perfecto el equipo puede ser todo muy bien oye y esto trae su mica de cristal aquí entonces la otra es como de reserva su protector su identificación tapa grabador y ahora ajuste el conector y ahora ajuste el para la corriente aquí viene el aquí viene el conector cable usb o el cable de datos los audífonos y aquí al parecer debe ser el instructivo su llavecita exactamente es el instructivo huawei o huawei g9 aquí en méxico aquí en méxico este no lo no lo venden pero ahí en china no lo conseguimos como g9 ahora voy a dejar esto aquí acá supuestamente es de 3 gigabytes de memoria ram ahora creo que sí aquí está 3 gigabytes ram 16 gigas de rom el almacenamiento vemos que coincida el email trae dos distintos trae dos distintos esta uno 36 y el email 2 que bueno este está bien pues todo está correcto vamos a prenderlo a 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 4 6 6 6 6 7 7 7 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 12 12 12 13 Está como lo indica el proveedor en la página, vamos a abrir la tarjeta SIM y la memoria, ok, pues todo muy bien.